Sí, ahí viene el tío. ¡Hostia, viene el tío! ¡Me han pillado! ¡Hostia, viene el cabrón! ¡El perro! ¡Ahí, ya! ¡Hostia, Argentavis! ¡No! Hola, buenas, soy Pepex y hoy estamos en un nuevo vídeo de art más concretamente en un raideo de art o en un intento de raideo de art o en un logelo de raideo de art o en art ¿Ok? ¡Arc! Bien, hasta aquí ¡Estupendo! ¿Cómo ocurre? ¡Es un dragón salvaje! ¡Madre mía! ¡No sabía que habían dragones salvajes! ¿Nos va a atacar? ¡No sabemos! ¡No quisiera! ¡Eso no estaba en mis planes! ¡O sea! ¡Un dragón salvaje! ¡En serio! ¡Eso será alguien que aquí como hay mods pues había sacado el dragón con los huevos y... 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 al nacer lo había dejado no se lo ha dado cuenta se lo habrá escapado cualquier cosa pero es que está muy cerca ¿eh? está bastante como bugueado está bastante torpe ese dragón no sé vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a lo nuestro imagino que no me he matado de un hit en todo caso si nos ataca pues... saca las caiglas por favor en todo caso si nos ataca no nos da tiempo a abrir a ver tienen aquí las cuatro torretas aquí estamos viendo la casa ¿ok? es de roca no tiene torretas en el suelo tiene esas cuatro pero ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? está echando fuego el dragón y... la está echando muy cerca de donde yo quisiera estar ¿eh? y... está quemando un argentavis no sé si vosotros lo podéis ver pero yo yo sí que llego a verlo vale y encima se pone la niebla está el dragón en el portón de la casa de... que vamos a... de hecho he estado esperando a que sea bastante tarde para que no hubiese dueños de la casa pero es que ahora lo que hay es un dragón enfadado defendiéndola que buena noticia que buena noticia es obviamente tú vas a estar en pasivo pero más pasivo que nunca en tu vida vale ese este es el portón que deberíamos tratar de romper y así vamos a saber si los animales cómo reaccionan ahí lanzo la bomba peta y no parece que haya nadie que venga por nosotros quita más vida de la que yo creía evidente quita más vida al portón no 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 escucho el dragón desde aquí parece increíble ya por 7000 de vida qué bueno no vamos a lanzar un par más de granadas mientras el dragón sigue ahí sigue ahí a su rollo nos va a ir bien la vida 3300 yo creía que iba a costar más el portón pero nos lo está poniendo relativamente fácil se ha roto el portón cuidado cuidado como podemos saber si los animales atacan o no atacan bien bajamos aquí un segundo vamos a colocar no quisiera entrar en el radio de las torretas yo creo que aquí está bien el pájaro voy a bajar un momento aprovechando que me ha tocado una escopeta hay una gentaris hay una torreta que está en power voy a disparle está en power pero no no se mueve vale le he pegado vamos a ver si hay actividad vamos a ver si hay actividad de locura por parte de los animales y si no es así que parece que no parece que están en pasivo los animales es más parece que está las torretas no tienen mucha pala pues no tiene no lo sé pero no no tiene pinta ok pues vamos a intentarlo ya así cerrariamente vamos a dejar el pájaro aquí cerquita por si tenemos que huir lo vamos a dejar además aquí bien enfocado y me la voy a jugar me la voy a jugar a pasar corriendo voy a ver si me atacan si atacan vale pero tenemos mucha vida y tenemos ropa buena yo creo que yo creo que podríamos llegar no es tanta la zona voy a coger carrería y entra 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 lo que os había dicho esto es un fallo bastante importante lo que he hecho esto que es refrigerador se le puede ver el refrigerador vale no sé dónde romper esta puerta pues no me llama la atención romper por aquí me llama la atención aquí está romper como aquí además que esto no la granada además que va a pegar directamente a la pared vale tendría que tener ojo por si aquí si se activan los animales hostia hostia argentavis no R-180 por lo menos algo me voy a llevar sabes que te quería de hecho te voy a matar con mis torretas a que te pensabas tú al ser por las torretas no aparece el nombre no no dice que soy yo o sea sería una forma de eliminar al a mi al cadáver no al sí al cadáver carajo no sé cómo llamarlo a ver de aquí le pegáis ya torretas no le pegáis lo tengo que soltar parece que si no vale obviamente pasivos todos ustedes pasivos creo creo que es lo mejor cuando es pasivo y tengo que soltar al perro ahí ya y la otra torreta dale dale más dale ha muerto ha muerto pero claro no se descompone ojalá ojalá estén mis cosas por favor dime que están mis cosas me gustan mis cosas todas todas dios que suerte incluso carne que tenía el lobo asqueroso asqueroso ok bueno nos ha salido todavía suerte vale pues vamos a volver ahora sabemos que hay un tío que la ropa la tengo petal petal asomado a la puerta que voy a hacer me voy a bajar aquí vamos a comprar un segundo cuantas ganas tengo tengo bastantes si tengo bastantes como para gastar algunas y y ya no creo que llegue hasta ahí ni de casualidad vale vamos a acercarnos un poco más con respeto siempre aquí hay de lanzada lejos están las torretas dando por sal bueno pero si una pez nos ha atacado por pegar a una casa por pegar al portón ese también deben atacarme los animales ¿no? pues no no entiendo nada tío si ahí viene el tío hostia viene el tío me han pillado había gente había gente jugando vaya por dios no pasa nada seguiremos con este raidea había una segunda parte claro que sí vale bueno he estado vigilando durante la noche que no saliese el muchacho y nos pasase lo de antes me decían que antes nos estaba esperando no está muy segura el tema pero bueno no no ha pasado nada yo la verdad que si bueno yo tampoco salía como jugar si veo que me están raideando si salía al momento o qué hacer exactamente se está haciendo de día aunque están saliendo sombras esto es increíble mirad que bonita imagen vale ok después de la bonita imagen si yo me acerco tú te enfadas no si yo me acerco no te enfadas es decir tú te enfadas si yo te hago daño o algo de tu dueño si yo te puedo lanzar un par de granadas y ahora siempre entregándome al paja de borso y las moscas vale empiezo a bambas vamos a ver cuánta vida le queda 3.000 vale puedo lanzar una más estás enfadado ya ves estás enfadado madre estás vamos todo burlado no es que no sé cuánto daño hace en la granada entonces no quiero arriesgarme porque veo que hacen más daño de que yo creía en un principio 1.400 de hecho con la siguiente debería caer ¿qué vamos a hacer? vamos a coger al paja nos vamos a alejar un poco nos vamos a poner la casa esta de por medio por si hay algún problema y desde aquí voy a lanzar la granada me parece que hay un lobo y que el lobo también está enfadado entonces yo lanzo la granada hasta allí me vengo ya al pájaro porque eso va Dios mío como he podido tirarla tan mal como la granada tarda un poco en petar la puedo lanzar así y ahora corre 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 al pájaro cae 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 y aquí se viene el tirrex uy es súper rápido vale pero estamos sacando solo al tirrex venido no las ha reparado repadado lagazo venga y vamos a proceder a la acción corre 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 vale 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 bien bien tenemos ahí al lobo si el lobo se mosquea la misma técnica de antes salir corriendo y tirarlo en nuestra torreta después vale vale entiendo bueno no parece que haya nada más vamos a pegar a la misma 6500 6500 vamos a pegar aquí quiero estar atento al lobo el lobo es el que me da miedo ya viene el cabrón no 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 montame montame oh no corre sube 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 me estoy espetando que lo mismo nos dormimos bueno el lobo se ha quedado ya afuera quitando ya al lobo ya si que no habrá ningún tipo de problema vamos a parar aquí uff como hemos salido uff como hemos salido me parece a mi igual que la rara oh y si hay ahí un un megalodon venga pues habla con el habla con el lobito a ver que tal te ibas tu con los megalodones uff raideo intenso raideo complicado en el que hay que usar la cabeza al principio tuvimos mala suerte no sabía yo que habían se podían poner flechas o sea balas tranquilizantes por lo visto si con la rana también se había mosqueado y con la rana no contado ah pues eso será el el torpor que nos subió por culpa de la rana claro no por las flechas las ranas sabemos que tienen veneno así que seguramente haya sido su culpa bien pues al muchacho aparte de raidearle le vamos a dejar sin chao perdona me vamos a dejar sin animales y ahí ahí está el lobo o el lobo peleando con un par de megalodos bajamos de aquí no 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 puedo estoy muy muy leve de vida estoy muy voy a dejar de coger siempre al paja ¿qué es eso? eso no me da a matarme vale tenemos para el torso y tenemos los guantes no me lo han roto bueno pues voy a hacer un pequeño corte hasta que me recupere de vida porque si no las torretas me van a matar y cuando tenga vida volvemos tú estás molestando aquí te podrías ir bastante lejos ¿eh? bueno lo dicho ahora en un ratito cuando esté lleno de vida volvemos vale he ido a casa he cobrido un poco y he dejado cosas importantes que no me vayan falta como como sería el pico porque el pico lo tengo de de esos rojos que sería la pena perderlo como sería la ropa gastada que era buena y también sería la pena perderlo por eso sale algo mal como yo que sé imaginar que tenga un lobo dentro de la casa o una rana cualquier rollo estoy simplemente esperando un poco a que se me arreglen los FPS ya se me arreglen vale mientras vamos a proceder ya a entrar creo que ya no queda nadie el T-Rex está ahí al fondo definitivamente no hay nadie jugando y no creo que ni el lobo ni la roana vengan detrás así que vamos a entrar ya vamos a rezar con la ropa de metal y... adentro adentro bueno vale hemos perdido la camiseta de metal si pero la vida no así que bueno nos han roto la camiseta bueno nos sigue quedando el kit completo y por si acaso tengo que mis guantes que si no me los he cambiado son porque los amarillos son mejores vale ya yo veo que ya no queda nadie aquí que va a atacar pero voy a echar un pequeño pequeño así y los dos pájaros los dos pájaros no se han movido en ningún momento así que no lo que no se si dentro puede haber alguien un animal quiero decir espero que no no dios fíjate puñales tego tío ¿de vas? ¿es a por mi pájaro estego? nada no ok estamos dentro uff está loco es estego vale 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 a ver estos son fogatas si las fogatas aunque a veces las fogatas pueden contener grandes locuras el generador está ahí arriba yo no yo a ver si que contaba con ello no creo que sean tan torpes de que tengan esta abierta ¿no? claro y aquí hay un portón que da a qué a animales no lo sé bueno de momento vamos a empezar a mirarlo bien por aquí como un chivín bueno buen chivín no está dando nada mal vamos a ver son tan pocas que ni las que no es un berry rocas un arco normal y una cabeza erex nada más aquí aquí mucho hype hype de todo lo que quieras un cuidador del fin y nada más los morteros no tendrás un montón de fermenting carne de comida carne de comida la verdad solo tienes para mí charcoal y charcoal cementing charcoal esta ¿tú qué tienes? obviamente el inventario pica igual no lo vamos a llevar menos el especie mini plan hasta la ropa de chiquín que no será buena ¿no? no, no es buena este tío es un rata un rata y es que es nivel y es nivel 52 es un 8 el smithy que contiene más chiquín más chiquín y queratín siempre van bien madre mía qué cantidad de queratina ¿no? increíble oye macho este tipo se ha dedicado toda su vida a buscar queratina bueno pues con lo que cuesta hacer la granada una de cementing pastel en comparación con todo el chiquín que he cogido de momento no está mal mucho pele a ver puedo quedarse arme algo algo como armor oye pues puedo quedarse arme un casco ya está bueno oye pues un casco vale 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 aquí tendrás carne carne jodida ¿a este hombre qué le pasa con la carne jodida por madre los hornos no tendrán mucho metal ¿no? y el 7 y el 7 así ya está muy bien vale 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 tendríamos que llegar a la segunda planta que hay donde va a estar la el jugo las cosas jugosas ¿cómo podemos hacer eso? el zeling tiene 10.000 pero claro no voy a debilitar al zeling de arriba a ver si yo cojo desde aquí y lanzo granadas no o sea era por si la al romperla la ahí como se dice esto la zorreta explotaba la ganada por el camino y así debilitaba el techo pero vamos a intentar lanzar granadas aquí claro es que caerá el zeling y el y al techo apenas le vamos a quitar vida 7.900 8.000 vamos a ver vale esa estaba bien lanzada ya me ha dado hasta ahí mira el estego te puedes enterro ahí ¿no? todavía sigues enfadado el estego 6.100 y 6.000 yo voy a seguir y ya veremos que ocurre cuando se rompa quítate destego quítate destego te lo aconsejo yo te aconsejo que te quites si no te quitas y te explotan las cosas en la boca desculpa el muchacho si se va a morir no pues si se muera se muere a caucha de las granadas así que no saldrá de este nombre 2.000 contra 2.700 ojalá esto no se caiga ojalá hostio lo estego loco vale bueno si pero la cosa es igualmente como estuvo yo a ver si yo si yo pego con la pica a la rota le quito algo si le quito algo ya vale pero es eso como subo se ha roto el como subo yo ahí sin ser mi casa que no se puede construir y corriendo no creo y el pájaro ay si he podido subirme si he podido eh uy chico tranquilo he podido subirme aquí al horno si pudiese subirme al horno y aquí saltar subo al horno muy buena vale se va a tratar de picar porque si no que voy a romper el 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 suelo y no nos hace falta para seguir así que va a ser largo voy a cortar y cuando tenga esto roto eh vamos a volver bueno estamos de vuelta eh he estado picando ya bastante ya veis que está a 65 algunos golpes quitan uno de vida y otros quitan dos el estego está bastante pesado aunque está bastante nervioso este estego necesita pastillas para el estrés o algo porque no para de dar vueltas de un lado al otro de hecho antes se ha salido de los portones esos que hacen de valla y después volvió mira luego está ahí no sabe qué hacer muy bien y lo malo que tiene Ark en cuanto a estos temas es que las lanzas se rompen y demás algo que creo que Rust no tiene pero bueno como le hemos cogido un kit de armas al muchacho pues se me ha gastado la mía pero estoy continuando con la suya y nos queda un golpe 10-0 tío cuidado porque puede haber alguna torreta ahí arriba hay que salir un poco o puede ser que no haya nada más que en serio no hay más que el Fabricator a nosotros nos interesa el Fabricator ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿cómo vamos a llegar allí? es muy buena pregunta y a la vez muy difícil ¿sabéis? si rompemos el Fabricator tenemos acceso a o sea si rompemos el el generador las torretas dejan de funcionar y podemos pasar claro es que a saltos no voy a poder y a ver saltando y agachándome haciendo no no voy a poder y de granadas no vamos bien de granadas de hecho me quedan 9 si no me equivoco bueno si me están quedando 9 bueno vamos a intentar romper el generador y así poder subir al techo espero que vaya bien lanzada va muy bien lanzada me parece que ya se ha roto vamos a hacer una pequeña prueba voy a salir a ver si me disparan las torretas no ya no nos disparan las torretas muy bien así que hemos gastado solo una granada en algo que parecía más complicado y encima nos vamos a poder llevar la munición de las torretas que nos va a ir estupendo además al ser 4 como que por poco por poca munición que tenga nos va a ir muy bien ya vea 52 de aquí nos va a ir genial además para recuperar la que habremos gastada al marear a nuestro al lobo 53 de aquí de aquí no tantas 42 no es 42 claro estas son las que se han gastado porque son las que me dispararon a mi de aquí 18 y 42 pues bueno hemos sacado como unas 200 torretas tenemos un techo medio gastado este techo está más gastado la verdad que ahora mismo lo único que me interesa es el techo más roto que es este porque lo único que nos que nos hace falta es llegar al al generador o sea al fabricator así que cualquier techo vale no me puedo llevarla de acá eso ya sería una locura si se la pudiese llevar pero bueno me conformo con las malas seguimos con el techo un par más de gradadas pero no uy 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 si hay un pájaro bueno pues vale me quedan tres así es que hemos desperdiciado una muy estúpidamente a ver con una y yo no he hecho clic por lo menos no he pedido hacer clic ya se ha roto podemos acceder al fabricator que es lo que nos interesa y de ahí podemos salir fácil la cola del techo gasolina gasolina madre mía tiene gasolina aunque la gasolina es fácil porque se saca muy simple con el lobby y aquí se toca mucho ímpelo y vamos a ver el fabricator que tiene buena tiene 79 de cementing 130 y 167 de metal que me dais bastante bien más gasolina y bueno unos electronics bueno 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 ha compensado este tipo de gran poder pues oye es un cuarto de granada no ha compensado a mi a mi me ha salido bien además lo hemos conseguido un raid desde el principio se veía difícil y lo hemos echado todo abajo hay un tirret de paseo grande pero lo vamos a dejar en agua porque muchacho tendrá me imagino que preferiría darse un baño antes de despertarse además es bueno cuando te despiertas echar un baño te levantas mejor ese día y no dejes el cuerpo con el camino por favor lo vamos a dejar simplemente aquí y aquí ya el muchacho ya se ahoga solito y ya se me ha salado ahí te ves no te vengas conmigo ahí te ves muchas gracias por tus cositas bastantes balas me has dado y vamos a dejar el raidio de esta aquí muchas gracias por ver me siento orgulloso de haberlo conseguido con cuatro torretas y nos ve dejaré un like porque yo creo que se lo le hace no es un raidio bueno déjame un like suscríbete si no lo estás para ver más en los raidios y nos vemos en la próxima adiós